Mientras tanto, esta emergencia por las lluvias obligó al gobierno a declararse en sesión permanente con los organismos de socorro del país. El Ejecutivo se apresta a buscar los recursos para mitigar los posibles daños. Catherine Sánchez, en directo con nosotros ya adelante. Catherine, buenas noches. Gracias, buenas noches. El ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, informó que ya habrá tiempo para cuantificar las pérdidas tras las lluvias en la zona norte porque en este momento el gobierno está enfocado en garantizar la vida de los ciudadanos. Yo hago un llamado al país hoy, esta noche, a estar atento a todos los boletines que me emita el COE. El gobierno, como se ha dicho, está en sesión permanente. Yo vengo del despacho del presidente, hemos conversado con el COE, con la defensa civil. Las lluvias continúan en las cuencas altas del país, en las montañas. La presa de Tavera está en su nivel máximo. Se está desfogando una cantidad apreciable. Y tenemos que estar muy atentos a todo lo que tiene que ver con la presa de Tavera, hacia abajo, por las inundaciones. Enfatizó que los organismos de socorro cumplirán con las evacuaciones de carácter obligatorio. De manera que si hay que sacarlo, llevarlo y tomarlo de la mano, llevarlo, ayudarlo, estaremos al lado de todos los ciudadanos del país. Porque tienen que salir de la zona afectada. Esa zona no está exenta de seguir las inundaciones, lo que tiene que ver el yaque abajo. Mientras que el director de presupuesto informó que desde ya el gobierno analiza los posibles daños. Esa parte del territorio es un significativo. Y por tanto, se necesita identificar cuáles son las fuentes de financiamiento que va a utilizar el gobierno. Y se está trabajando en eso. Se recuerda que el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, informó que los daños ocasionados por las constantes lluvias podrían rondar los 20 mil millones de pesos. Con estas informaciones, retorno al estudio. Gracias, Catherine. Buenas noches.